A pesar de que las autoridades se han comprometido a resolver el problema del agua potable, las amas de casas, al suplir sus necesidades básicas, tienen que pedir agua a los vecinos que poseen cisternas en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Caigando agüita en los cubitos, mira, para poder bañarse. Tienen que estar cargando el agua. Ajá, siempre. ¿De lejos tienen que cargarlo? En aquel colmado lo dan, siempre, en el mecandito. ¿Le dan el agua de ahí? Ajá, porque hay una cisterna. Bienvenido, Validez. Dirigente comunitario asegura que las autoridades del gobierno sean burlados de los residentes de ese sector. Fuimos ayer a Inapa, siempre con el mismo cuento, con la misma historia. Yo le dije a Inapa que Inapa ha jugado conmigo en todos los plays y me ha ponchado en todos los plays porque son 10 años luchando con Inapa por agua. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.